Tenemos el día de hoy aquí sentadito al lado de nosotros a Sergio Ibarra. Como yo puedo decir, Mariano Taranjo, ¡un superhéroe moderno! ¿Cuándo te faltan las capitas, Sergio? ¿Cómo andás, Chichi? Un superhéroe, Chichi. Super Checho, ya está. Super Checho. Hasta Checho o Chichi, mira, qué simpático. No, gracias, gracias por invitarme, Chichi y Mariano. La verdad, no pude venir antes porque tenía que jugar, porque si no... Pero bueno, ahora estamos acá y contento, contento de estar acá en el programa. Bueno, si yo veo a la gente de Cusco, le mando un beso grande a toda la gente de Cusco y sobre todo a todos los hinchas de Cienciano que seguramente nos están acordando de lo que hicimos este año. La ciudad imperial, una maravilla, ¿no? Te acostumbraste, fue rico empezar a jugar ahí. Yo ya había estado allá el 2004-2005 y la verdad, o sea, yo casi toda la carrera acá en Perú la he hecho en altura. Entonces Cusco ya lo conocía de memoria, ya sabía cómo se jugaba allá, la cancha, la gente. Por eso me fue fácil ambientarme, fácil adecuarme allá. A pesar de todos los malos momentos que también han tenido que vivir. La verdad que este año fue insólito lo que hemos vivido, ¿no? Porque el trato que nos dieron, o sea, que se le daban a los jugadores no era para profesionales, eran para Mateus y todo eso, pero igual. Los jugadores decidieron meter todo, hicimos todo lo posible para dejar el equipo en primera y bueno, gracias a Dios se logró el objetivo y que era lo que queríamos sabiendo o a pesar de todos los problemas que teníamos. Ya tuviste que ser también como técnico. Uy, sí, imagínate. Por eso te vas super. No, no, para nada. Si a ti te decían anda a ser técnico, ibas a ríos. No, no, la verdad que no, porque lo que pasa es que se va a Ospina y Juvenal ya no tenía para traer un técnico de nivel, digamos, y no tenía dinero. Entonces él, yo había hecho el curso pues ahí en la Videna, lo había hecho el curso. Entonces él al saber que yo tenía el curso y todo eso, me pide que me quede dos partidos, que era con, no, tres partidos, que era Alianza Lima, Total Chalaco y Cristal. Entonces yo hablé con los jugadores y le dije lo que me había propuesto Juvenal. Ellos me apoyaron en todo momento y listo, empezamos a jugar, jugamos contra Alianza y le ganamos allá en Cusco. De ahí vino Total Chalaco y le metimos cinco, le ganamos al Total. Entonces de ahí me dice Juvenal, bueno, vas a venir a dirigir a Lima contra Cristal y de ahí hablamos para ver qué técnico traemos y todo eso. Fuimos a Lima a jugar y no se presentó él, pues no, no fue bueno. Entonces ya lo dirigí contra Cristal y ganamos también, le ganamos Cristal en Lima. No, se decía ya para presidente, Checho presidente ya, la gente decía. Entonces de ahí se presentó Juvenal y ese Juvenal lo agarra Alán García y también lo mata, porque me agarró un par de palabras, empezó a hablar conmigo, que Checho me convenció, hermano. Yo dije, como ya tenía el respaldo de los jugadores, todo estaba bien, yo dije, bueno, puedo hacer las dobles funciones. Le dije, puedo ser técnico y jugador y me dijo que sí, no hay problema. Es una locura, ¿no? Pero trabajar con todos los problemas, encima se van los jugadores, la verdad fue bastante complicado. Ahora, ¿cómo hacías tú para poder manejar al grupo, al equipo, para poder sobrellevar esos malos momentos, la falta de dinero, la falta de todo, ¿no? ¿Cómo hacías tú para poder manejar esa situación con ellos? Mira, era difícil porque yo cuando llegamos, entre primero, bueno, tenía que conseguir las canchas. A veces no había cancha y tenía que, con el jefe de equipo, ir acá a un lado, ir a otro. El jefe de equipo, ir a conseguir las canchas y el doctor, que el doctor tenía varias canchas del IPD y todo eso. Entonces, conseguíamos una y bueno, de ahí tenía que estar como una hora antes de empezar los entrenamientos, hablando con ellos, ¿no? Porque lógicamente llegaban y te decían los problemas que tenían, te hablaban de lo que podía suceder, bueno, de todo me hablaban. Entonces, de ahí yo tenía que hablar con el grupo y yo los veía mal, pues, porque todos se tiraban en el suelo, que no estaba la plata. Y tuve que hacer psicólogo también ahí a hablar con ellos sobre lo que, bueno, de todo, le decía de todo, le hablaba de todo, le hacía hasta broma para que ellos más o menos cambien el... A ver, yo era un futbolista tuyo, ¿qué me decías? A ver. Me muere la curiosidad, de verdad, porque yo digo... ¿Qué las trabas, por favor, para poderlos concentrar? No, o sea, claro, o sea, que dependía de nosotros esto, o sea, ya sabíamos que el hombre no tenía plata, que lamentablemente si estamos, en este caso, si estoy de técnico, es porque el tipo no tenía para traer plata. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, nos íbamos, porque ya habíamos perdido por un wild cover contra Galvez. Entonces, otro más era perder la categoría. Claro, otro más era perder la categoría. Entonces, muchachos, acá, ¿cómo es? Si nos vamos al descenso, perdiendo la categoría, quedamos mal nosotros, no queda... nosotros vamos a tener un descenso, vamos a tener una baja. O la otra, dejar la piel en la cancha y jugar para que nos vean y para que irnos a otro equipo. Por la dignidad, por el profesionalismo, de todo, les decía, así que... Y bueno, ellos lo entendieron así, hay jugadores que dejaron de ir a otros equipos para quedarse. Salíamos a cada partido a ganar, o sea, si teníamos que jugar en Lima contra equipo grande, teníamos que ir a ganar, sabiendo que era dificilísimo. Si jugábamos contra Juan, nunca teníamos que ir a ganar, o sea, o a sacar puntos, pues no a sumar. Y bueno, ellos lo entendieron así y cada vez que salíamos, salíamos... Incluso el partido con Juan, porque lo empatamos, como cinco o seis jugadores quedaron tirados en la cancha, pues sin pierna casi, de tanto correr, encima de ese partido me expulsaron a dos. Sin comer, encima. Y encima, sí, no, ahí sí, estábamos bien. Sin bañarse. Sí, con ese partido se les iba, de pronto. Sí, nosotros si perdíamos ese partido ya lamentablemente íbamos a... Ya no teníamos, y lo empatamos. Ese puntito nos sirvió anímicamente, porque después nos juntamos más y de ahí, de Guanunco, sí, vamos a Chiclay, ganamos en Chiclayo, no, vamos a Huancayo. Y también íbamos ganando en Huancayo y me empatan sobre la obra también en Huancayo, pues sí. Pero bueno, esos puntos sirvieron para salvar el descenso, ¿no? Bueno, chacho, por eso de si bañarse fuera el chiste, también era realidad, pues no tenían ni agua, pues no. Nosotros en el Cusco, bueno, en el Cusco sí era complicado, porque a veces no había agua ni para tomar. Entonces nosotros juntábamos, o bueno, en el caso yo iba y compraba... O balonera, sí. Sí, compramos los galones para tomar agua y todo eso. O sea, sacabas encima la tuya. Ah, hubo, hubo, hubo días que sí, tuve que... Dos días a bajar. Yo tenía ahorro, tenía ahorro. Ya no, ya sé que se había gastado todo, pobrecito. Yo me la había tirado toda la... ¿En algún momento dijiste ya no va más? ¿Tiro la toalla y me voy? ¿Tengo otras cosas mejores, otros equipos mejores donde estar? Ah, sí, no, no, no. O sea, había momentos que yo llegaba y había cosas que eran increíbles. Después, no, por ejemplo, faltaba el agua, que no había para masaje. Y todo eso me consumía y me daba mucha bronca. Entonces yo hablaba con los jugadores, ¿sabes qué, hermano? No aguanto más. Que venga otro acá, porque esto... Y los jugadores, no, che, pero puta, no. Si te vas tú, todos nos venimos a dar. Que desbaran a todos, claro. Y los jugadores me hablaban también a mí. Entonces, y ahí tenía que quedarme por ellos, porque ellos habían quedado mucho por mí también. Entonces, ya, con toda la bronca encima tenía que comerme nada, porque ya habíamos decidido... ¿Los hijos qué decían? No, ellos, yo no los trataba de meter. O sea, yo estaba ya con ellos todo, pero no la metía ni a ellos. Papá, ¿no estás trayendo platita a la casa? No, pero por lo menos no. ¿Cómo hacemos, papá? Tuvimos que aguantar un poco. La propina, decías. Yo cuando llegaba a mi casa ya cambiaba de semblante, idea, ya ni hablaba con ellos. Sobre todo a mis hijos, no le hablaba de lo que estábamos pasando. Pero bueno, mi mujer sí, mi mujer ahí conmigo siempre. Ella también se comía todos los problemas, porque la consumía de lo que yo venía a la casa. A veces venía de tan mal humor que me llegaba, me bañaba y me acostaba a dormir y no hablaba con nadie. Y ella entendía eso, pero sí sabía que era complicado, pues no, porque... Es más, ella me dijo, antes de ir a Cusco, me dijo, vámonos a Huánuco porque tengo un buen presentimiento en Huánuco, me dijo. Y no sé, en cinco minutos, Juvenal me convenció tanto que le digo, no, vámonos al Cusco. Al Cusco me dice, pero si tienen problemas y todo eso, vámonos a Huánuco, vamos a Huánuco. No, al Cusco y nos fuimos al Cusco. Después te lo habrá reclamado muchas veces. Siempre me arreglan, no sé cómo me pute.